Buenas noches, comparece el entrenador del Betis, Juan Carlos Garrido. Por favor, nombre y medio antes de cada pregunta. Hola, Tito González, Deportes 4. Bueno, ya hemos muchas semanas hablando de que no jugamos la vida. En este caso, la vida está prácticamente ya acabada, ¿no? Porque hay muy poquita opcionalidad de permanencia ya a estas alturas, ¿no? Después de otra derrota más, ¿no? Bueno, yo creo que hoy fundamentalmente lo que es un paso atrás, lógicamente no lo voy a negar, importante porque, bueno, yo creo que en todos los aspectos el ganar el partido de hoy creo que era muy importante. Lógicamente esta derrota duele en todos los aspectos, en el anímico, en el matemático, en todos los aspectos. Sigue quedando mucho por delante, lógicamente, pero, bueno, es evidente que esta primera vuelta es realmente muy mala, muy pocos puntos. Y para conseguir la permanencia debe haber un cambio radical en todos los aspectos, en el equipo, en el rendimiento, en el juego, en las cosas, en todo lo que hacemos. Y, bueno, pues los 19 partidos restantes, los que hay por delante del equipo, debe hacer muchas más cosas mejor. Buenas noches, Juan Carlos. Isaac Escalera de Telesevilla. ¿Qué explicación le da al cambio de Jordi Figueras y acabar el partido con tres centrales con todo lo que se jugaba el Betis? Sí, bueno, creo que en la primera parte nos hemos puesto, yo creo que el partido tiene varias circunstancias, accidentes muy graves o varios errores muy graves que condicionan el partido muy en contra nuestra. El primer error importante es el 0-1 al minuto uno en una posible virtud del rival, que es llegar por una banda a centrar y que se incorpore al otro jugador de la otra banda y en un error grave nuestro en el marcaje, en una jugada que yo creo que debemos resolver mucho más eficazmente porque creo que es más, creo que debemos resolverla bien y no encajar ese gol. Creo que en el minuto uno encajar ese gol es una circunstancia desde mi punto de vista grave. A partir de ahí, yo creo que hay una segunda circunstancia muy grave, que es que, bueno, con 0-1, con un golpe fuerte, pues más o menos nos vamos restableciendo, hemos tenido varios tiros de Leo Batistado, hemos tenido varias llegadas, bueno, pues más o menos vamos metiéndonos un poquito en el partido y viene una expulsión que me parece también un segundo punto muy grave. No voy a calificar ni al árbitro ni a mi jugador porque no lo sé lo que ha pasado, es decir, no lo puedo calificar, vosotros lo habéis visto, si es más, si es menos, si puede ser, si no puede ser, pero lo que sí que digo objetivamente es que es un segundo punto grave del partido que condiciona mucho en contra nuestra. Entonces, cuando nos vamos al descanso, lo que yo veo es que debemos reforzar las áreas. La ofensiva, porque somos 10 y debemos tener más gente cerca del área, con lo que jugamos con dos delanteros, dos delanteros como Rubén y Molina, con un media punta, intentando que esté cerca de los delanteros como es Leo Batistado y teniendo menos elaboración, pero más llegada arriba. Y lo mismo pasa al revés, tenemos que reforzar más nuestra área porque ellos nos están ganando todos los balones con Oriol, Oriol cae a un lado, saca a Paula de su sitio, llega a otro sitio, saca a Amaya de su sitio y al final nos ganaban de cualquier balón que Oriol venía a un lado, ganaban el balón. Entonces, era intentar reforzar ese juego aéreo en nuestra área y también en el área contraria. Ese era el motivo del cambio. A partir de ahí, la verdad, si quieres que te diga la verdad, en la segunda parte, el cambio era, bueno, pues Leo Batistado estaba pidiendo el cambio por un problema muscular, Álvaro Vadillo estaba pidiendo el cambio por un problema muscular y ya el tercer cambio, la única posibilidad que había era la de quitar a un jugador que estaba pidiendo el cambio. Y aún así, entiendo que en la segunda parte vienen otros dos accidentes graves. Uno que es que fallemos un penalti contra 10 jugadores cuando nos podemos meter en el partido y otro que nos metamos un gol en propia puerta en una jugada que la he vuelto a ver repetida y normalmente pues entiendo que es una jugada que normalmente no debemos encajar o meternos nosotros mismos ese gol porque es el último accidente grave del partido. De los cuatro partidos que ha disputado usted con el Betis en Liga, tres han sido ante rivales directos. No ha ganado ninguno el Betis. ¿Qué crees que le está aportando Juan Carlos Garrido al Betis? Bueno, pues de momento nada. De momento está claro que tenemos que mejorar todos mucho y en ese todos me incluyo yo, por desgracia. De momento yo no entiendo que hayamos conseguido a nivel efectivo cambiar grandes cosas. Evidentemente seguimos cometiendo los mismos errores que se cometían en el pasado y al final pues debemos analizar el por qué se siguen cometiendo estos errores tan infantiles y tan graves. Entonces creo que al final un partido de fútbol de este nivel con esos cuatro errores que te he resumido, que te he concretado, que te he hablado, me parece que son errores lo suficientemente graves como para que se haga muy difícil el ganar un partido. Yo entiendo que el rival Osasuna es un rival muy bien trabajado, en estos momentos mejor que nosotros y un equipo que, bueno, pues es un equipo que trabaja bien los partidos y no le voy a quitar ningún mérito, al revés. Tiene su mérito, hacen bien las cosas y nosotros creo que debemos mejorar en todos los aspectos conmigo a la cabeza. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes Nacho Vento, Canal Sur Radio. Escuchándole, ¿se plantea dimitir? No, yo creo que en una situación como esta creo que ese tipo de soluciones son muy fáciles. Yo creo que al final lo que se trata es de seguir trabajando y tratar de estas cosas, por difíciles que sean en una situación como esta, el levantar la cara y el siempre estar trabajando ante errores como estoy hablando, de los errores que estoy hablando, tratar de corregirlos. Hola Juan Carlos, soy Rafael Pineda, el diario El País. Voy a preguntar de forma cruda, directamente, primero, si esto tiene solución y la segunda es si no sobraba hoy exponer a los futbolistas otra vez en el centro del campo. No, han dicho que eso lo vamos a hacer todos los días, si lo vamos a hacer todos los días, lo vamos a hacer todos los días. Yo creo que la afición merece el suficiente respeto como para que sea cual sea el resultado, su equipo se quede ahí en el campo a saludarles y en este caso, es decir, dar la cara en otros momentos era compartirlo con la afición. Hoy pensábamos que lo íbamos a poder compartir con la afición y por desgracia ha sido un sufrimiento que toca tenerlo y que la gente nos diga lo que nos tenga que decir, que tiene todo el derecho para decirlo. ¿La otra pregunta cuál era? ¿Esto tiene solución? Bueno, son 19 partidos por delante y entiendo que hacer matemáticas es no... Ya, es decir, las matemáticas son muy claras y muy fáciles. Al final lo que da la permanencia suelen ser 40 puntos y estamos hablando de una segunda vuelta, de 30 puntos, como he venido diciendo casi desde el principio, y para eso creo que tenemos que cambiar muchas cosas en el equipo, muchos hábitos, mucho trabajo, también porque no lo voy a negar, reforzar el equipo con los jugadores que se está trabajando, conseguir que esas gestiones se hagan con celeridad y se hagan bien hechas, se hagan a tiempo y vengan los jugadores cuando tienen que venir. Y en eso al final es un trabajo de todos en el que todos tenemos nuestra responsabilidad. Yo no me voy a quitar la mía, ya todas las preguntas que me habéis hecho he contestado asumiendo mi parte de responsabilidad que la tengo, lógicamente, del tiempo que llevo aquí. Ahora bien, creo que debemos hacer una reflexión muy profunda y todos los que estamos aquí dentro entender que para sacar esto adelante hay que cambiar muchas, muchas, muchas cosas. Hola Juan Carlos, José Manuel Jiménez de Onda Cero. Ha alineado usted a Leo Batistao hoy con un solo entrenamiento, ¿por qué y cómo ha visto su rendimiento en el terreno de juego? Bueno, lo he alineado porque es un jugador de nuestro equipo que llevamos tiempo detrás de él para ficharlo, considero que es un jugador importante, que lo necesitamos en el campo, en el equipo, creo que es un jugador importante y lo he visto bien. Ha sido, creo que, de los jugadores más peligrosos del equipo y ha sido el que más ha participado en acciones ofensivas y de los que ha generado más peligro en la portería contraria. Lo que pasa es que, lógicamente, también sabíamos que podía darse el caso de que un jugador que lleva tanto tiempo sin jugar partidos, pues no tenga el ritmo de aguantar los 90 minutos. Pero bueno, mientras ha estado en el campo, ha sido un jugador que ha creado mucho peligro en la portería contraria y creo que es un jugador importante para el Betis en esta segunda parte de la temporada. Sí, buenas tardes, señor Garrido, Flonés Ceroñez, Cadena Ser. Desgraciadamente, según hemos podido notar entre aficionados y demás, el debate no era ver si el Betis consigue salvarse o no salvarse, sino que incluso se instaura un debate. ¿Merece la pena gastarse una millonada en seguir reforzando el equipo? ¿Qué tendría usted que decir de todo esto cuando hemos visto que la operación de Batistado, que efectivamente hoy ha sido el mejor del equipo, pero que le ha resultado gravosa al equipo, si merecería la pena gastarse mucho dinero para salvar una situación que ahora mismo parece prácticamente insalvable? Yo creo que el club está obligado a hacer, todos los que estamos dentro, que estamos obligados a hacer nuestro máximo esfuerzo en todos los sentidos. Hay un consejo de administración con un presidente a la cabeza que están intentando hacer esos esfuerzos ya de semanas atrás y que hay jugadores que, como venimos diciendo, semanas atrás estamos pendientes de que vengan, por desgracia no han venido. Algunas operaciones se están viniendo al traste, cosa que es grave, y creo que por supuesto que sí que hay que hacer el máximo esfuerzo para poner todo lo que se pueda para salvar al equipo. Todos, el consejo de administración, el cuerpo técnico, los jugadores, todos. Entonces, el consejo de administración en estos momentos lo que puede hacer es reflexionar sobre qué es lo que necesita el equipo y tratar de mejorarlo fichando jugadores. Solamente una cosa, malcompañero, ¿a ti te cuentas cómo es el mundo del fútbol? Que si no se gana el puesto de entrenador, pues lógicamente nos corre peligro. ¿Y no le parece que a usted es demasiado arriesgado que vengan futbolistas, lógicamente, que usted recomendase, sin saber el futuro suyo en el Betis, cómo lo hacen? Bueno, yo creo que los entrenadores siempre estamos en manos de los presidentes o los dirigentes que toman las decisiones que crean en cada momento. Lo que apuntas, yo creo que los jugadores que se quieren fichar en este club son jugadores que no es que solo porque los diga el entrenador y además entiendo que los jugadores que se están intentando fichar son jugadores de bastante reconocido prestigio y de alguna manera de un alto nivel. Entonces creo que no es una cuestión solo del entrenador, es una cuestión que el club acaba fichando jugadores porque cree que son buenos jugadores y que pueden ayudar al equipo a conseguir la permanencia y yo creo que sí que merece la pena el esfuerzo de hacerlo. Y bueno, los entrenadores siempre estamos en manos de los dirigentes. Cada dirigente toma la decisión que quiere cuando cree oportuno. Hola, buenas. Agustín Varela de Radio Marca. Hablaba antes de lo que pretendía con el cambio de Figuera tras la expulsión, pero lo que no se ha terminado de entender y además por parte de la grata también, lo que ha ocurrido al principio tras el tempranero gol. El equipo se ha metido atrás, le ha cedido el campo a Osasuna que ha tenido más la pelota. ¿Eso ha sido una consigna suya o los futbolistas...? No, eso ha sido yo creo que el impacto que te va a tener en el 0-1 en el primer minuto y que te deja en un estado de shock durante unos minutos. Osasuna es un equipo que creo que lo que estás comentando lo hace bien y si vemos partidos atrás de ellos pues saben manejar esas situaciones bien y efectivamente durante unos minutos nos han tenido, pues yo creo que con el golpe del gol nos han tenido algo fuera del partido. Creo que nos hemos venido arriba después de ese golpe con varias llegadas que yo recuerdo de Leo Batistado y con varias ocasiones, no voy a decir ocasiones clarísimas de gol, pero sí que ha habido varios tiros que nos hemos venido arriba. Y repito, cuando entendía que el partido podía tener una solución, ha venido la expulsión que ya es el... Entiendo que ha acabado siendo el golpe definitivo, porque ya irte con 10 al vestuario, 0-1, efectivamente te obliga a tomar una decisión arriesgada, pero que como he explicado antes intentaba reforzar las dos áreas, el tratar de tener jugadores cerca del área contraria para hacer jugadas de gol sin menos... O sea, con menos elaboración, porque en la elaboración éramos uno menos, pero sí podíamos tener un jugador más dentro del área con Leo, con Rubén y con Jorge y lo del... Pero bueno, finalmente el resultado es el que manda, o sea, Asuna ha sabido manejar bien las situaciones y repito que con todo esto que estamos diciendo, en la segunda parte tenemos un penalti, tenemos un autogol, bueno, son demasiados accidentes que al final condicionan mucho cualquier análisis táctico que quieras hacer. Hola, Ministra, Andrés Ocaña y Cadena COPE. No le pregunto por la conveniencia, no, de fichar, porque ya la respondió usted, pero sí por el hecho de que comenzaba el año con dos partidos ante Valladolid y Osasuna, rivales directos en principio en la lucha por la permanencia, y por el hecho de que a día 12 de enero prácticamente solo a este aquí Leo Batistao que llegó ayer. ¿Es que estos fichajes que se esperan no estén aquí desde el 1 de enero lo considera usted un ejercicio de irresponsabilidad, de torpeza, de mala suerte? Bueno, yo ya dije el otro día lo que pensaba sobre estos temas. Creo que hay cosas que se retrasan probablemente por cosas que no deberían pasar, y hay cosas que a lo mejor se han ido al traste por cosas que no deberían pasar. Pero también repito que en estos momentos por mi parte el tratar de ahondar en esa situación y creo que tampoco me corresponde en este momento analizar el porqué de esas cosas, porque por encima de mí tengo un consejo de administración que es el que debe analizar el porqué o cuándo se fichan los jugadores, y ahora mismo por mi parte lo único que debo hacer es tratar de levantar la cara, levantar la cabeza, y en esta situación tan difícil tratar de aportar que se trabaje más, que se aporte más serenidad en las cosas que están haciendo, pero no quiero esquivar tu pregunta. Sí que está claro que es importante, o sería importante que hubiesen llegado, que lleguen cuanto antes los jugadores que se tienen de alguna manera en vías de fichar. Buenas, Ramón Román de ABC. Por lo que le he venido escuchando en la rueda de prensa de hoy, teniendo en cuenta que los resultados más o menos son los mismos de antes, los fallos los mismos de antes, si no vienen esos fichajes, ¿usted ve imposible la salvación? Bastantes fichajes. Bueno, yo entiendo que el análisis que yo puedo hacer en estos momentos, ya se lo he transmitido al Consejo de Administración, le he dicho las posiciones o los jugadores que podemos reforzar o donde podemos reforzar dentro de la capacidad o del límite económico que el club dispone, y se está haciendo el esfuerzo de mejorar la plantilla en esos puestos. Hoy tenemos a Leo Batistado, que es el primer jugador que nos refuerza en la parte ofensiva. Desde el primer momento hemos hablado de un medio centro ante la ausencia de Xavi Torres, que creo que se está demostrando que necesitamos un jugador en esa posición que nos dé equilibrio, que nos dé marcaje y que nos dispute esos balones que, por desgracia, no nos estamos llevando y nos desequilibra mucho. Y a partir de ahí, el club está trabajando en mejorar otras posiciones, y con esa mejora de esas posiciones entiendo que podemos ser un equipo más competitivo, ganar más puntos, y en partidos como el de hoy, que esos accidentes que están cayendo en contra nuestra empiecen a caer a favor y ganemos más puntos. Uno de los fichajes que quería el Beti era Brian Ruiz. ¿Se ha roto por las famosas filtraciones que usted...? Bueno, se ha roto. Mirad vosotros a ver por qué se ha roto, pero se ha roto. Entonces, cuando al final pasan estas cosas, hay que sacar las conclusiones de por qué han pasado. Entonces, creo que es una gestión que no ha salido bien y que al final hay que ver por qué no ha salido bien. Pero, evidentemente, el tener al jugador aquí la semana pasada o no tenerlo, pues evidentemente es importante. Lleva dos ruedas de prensa hablando de ese tema bastante enfadado. ¿A quién culpa directamente? A nadie. Yo digo que estas gestiones, evidentemente, si te pones en mi lugar como entrador y se pactan y se hablan una serie de jugadores que van a venir, lógicamente el entrador estará más... entenderá que tiene más posibilidades de conseguir el éxito con jugadores que el club considera que son refuerzos. Si esos refuerzos no han llegado todavía, habrá que analizar en cada caso el por qué no han llegado. En el caso de Brian Ruiz, es una operación que, como tú dices, ha ido al traste. Y en estos momentos, bueno, lo único que podemos hacer es lamentarnos de un jugador que nos gustaba y que teníamos la intención de que viniese, pues que finalmente no ha venido. Pero el por qué no me corresponde a mí porque no soy el que conoce los detalles de las operaciones o el por qué se han ido o el por qué no. Yo sí que te digo que era un jugador que sí, que me gustaba y que, bueno, que era un jugador que nos venía bien. Buenas noches, Silvia Verdantena 3. Usted cree en la permanencia y así lo ha desarrollado en las explicaciones, pero ¿cree que el vestuario cree en la permanencia? Hemos visto a los jugadores una vez más bastante tocados al final. ¿Cree que ellos sí creen en la permanencia? Bueno, yo creo que lo primero que hay que creer es en el trabajo. Lo primero que hay que creer es en que esos errorcitos, que sumamos 1, 2, 3 y 4, pues son errores graves y lo que hay que hacer es trabajar para que esas jugadas caigan a tu favor. Lo vengo repitiendo. Ese es el primer paso importante. Hablamos del partido de Valladolid. En el partido de Valladolid no cometimos esos errores. Fuimos un equipo sólido y empatamos a cero en el campo de un rival que anteriormente le había ganado 3-0 al Celta. Bueno, pues no era tan fácil, pero fuimos un equipo más sólido. En este caso, hoy, nosotros somos los que cometemos, pues sobre todo el error del primer gol, el error de la expulsión, son errores que condicionan mucho el partido. Cuando el equipo sea capaz de estar trabajando con esa concentración de que esas jugaditas vengan a nuestro favor y estemos concentrados en que esas acciones puntuales las hagamos bien, sí que podemos creer en la permanencia. Hay 19 partidos por delante en los que, bueno, podemos ganar los partidos que necesitamos para mantenernos. Está bien. Necesitamos trabajar mucho y mejorar mucho lo que estamos viendo. Eso sí que lo digo. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.